Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de virosis en el calabacín. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de la COAG en Almería. Muy buenos días Andrés. Hola, buenos días. Por decirte buenos días, porque otra vez estamos a vueltas con la virosis del calabacín. En este caso ha sido el virus de la verruga que está haciendo estragos en la zona de Níjar. Bueno, sí, yo creo que en toda la provincia. Es verdad que donde más se ha detectado ahora es precisamente en Níjar, pero nos están llegando información de otras zonas. Al final, la virosis, aunque se habla de que el virus de la verruga está dando fuerte, sobre todo porque la variedad de resistentes al virus del Nueva Delhi no presenta ninguna resistencia a esta otra virosis. Pero también hay virus del Nueva Delhi en las variedades que no son resistentes. De hecho, se están arrancando, sobre todo estas semanas, se está arrancando bastante calabacín que están muy afectados. Estamos hablando de cultivos afectados al 100%. Como digo, tanto de un virus del Nueva Delhi como el de la verruga, que es el que más se está empezando a ver, pero sí que hay un problema serio, muy serio, y no tenemos una respuesta, ¿no? Porque es difícil qué hacer, por dónde se aborda este tema, pero creo que desde la Administración andaluza deberíamos empezar a sentarnos y a tener reuniones en cuanto a la situación de virosis en todos los cultivos. Pues es verdad que es en calabacín donde más se está viendo este otoño, pero no nos podemos olvidar también del resto de cultivos que también le están pasando factura a la virosis. Andrés, ¿por qué este tipo de virus que está provocando? ¿Qué es lo que provoca en la planta? ¿Cómo se reconoce? Desgraciadamente es muy fácil de reconocer, ¿no? El virus del Nueva Delhi, la planta se pone amarilla y el fruto se deforma y en el caso del virus de la verruga, las hojas de la planta empiezan a afilarse, se deforman completamente la hoja y el fruto igual, el fruto se queda totalmente deformado y no son frutos comerciales. Y una vez que pasa, pero además muy rápido, en apenas una semana la transformación de la planta es especial, es una planta de estar sin ningún síntoma a estar totalmente infectada, a veces pasan, eso, cuatro o cinco días, ¿no? Y evidentemente no, cuando ya entra en el invernadero el desarrollo de la plaga es también muy rápido. Al parecer, y según dicen los técnicos, tanto el pulgón alado, sobre todo el pulgón en el caso del virus de la verruga, como la mosca blanca en el caso del virus del Nueva Delhi, pues son los vectores, ¿no? Pero también parece ser que los utensilios, ¿no? La herramienta, los carros, también distribuyen la virosis. O sea que es muy difícil combatirla, ¿no? Por mucha precaución que tenga. ¿Soluciones para este problema tenemos en ciernes o no se sabe nada todavía? Pues mira, no hay unanimidad dentro del sector sobre por dónde afrontar este tema, ¿no? Porque por un lado se habla de que hay que ahondar más en lucha biológica, pero también por otro lado se está hablando de que necesitamos fitosanitarios más eficaces para combatir tanto el pulgón como la mosca blanca, que son ahora los dos insectos que más quebraderos de cabeza nos están dando. Bueno, yo creo que ambos tienen cierta razón, pero hay que tomar un plan, una estrategia. Para nosotros creemos que la utilización de fitosanitarios, los reglamentos en cuanto a la limitación de uso de fitosanitarios y la exigencia de algunos supermercados que están llevando más aún, más lejos aún, las restricciones que la propia Unión Europea no hace, pues tienen parte de culpa de esta situación. No es lógico que productos que son eficaces o que pueden paliar un poco esta situación estén prohibidos por parte de algunos supermercados cuando están autorizados por parte de la administración, ¿no? Y creo que ahí parte de razón sí que llevan los que apuntan en esa dirección, ¿no? Andrés, ¿qué medidas de control podemos utilizar evidentemente en la higiene, como tú bien comentabas antes, la higiene en el transporte de las plantas que ya están arrancadas? Cuidado con eso también, ¿no? Bueno, pues hay que extremar todo a precauciones pocas, ¿no? Es verdad que lo que pasa es que no hay unos parámetros claros, ¿no? No es decir que el agricultor, porque trate menos, tiene más virus o que los invernaderos planos o invernaderos más viejos, sino que se está viendo virosis en instalaciones muy nuevas, en agricultores que están en ecológicos, pero también los que están en convencional. En definitiva, pues extremar toda la precaución, estar muy pendiente de cualquier foco de mosca o de pulgón que se pueda encontrar y desinfectar mucho todas las herramientas, esos son los consejos. Pero esto no te libra de que te pueda ocurrir, ¿no? Y como digo, ahora mismo la situación es muy grave. Pues yo creo que en estos momentos, invernaderos limpios al 100% sin nada de virosis, yo creo que no hay ninguno en la provincia de Almería. Uf, pues qué mala noticia esa. Pues Andrés Gwangura, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de la COAG de Almería, gracias como siempre por acercarte a estos micrófonos y contarnos esta problemática. Una más, porque los agricultores se enfrentan cada día. Esto es una batalla cada día. Muy bien, un abrazo. Ya saben ustedes que si así lo desean, pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. El control de sonido lo tiene André Muznoi, el micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregar. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.